Señoras y señores, bienvenidos a una nueva reta. Tenemos al capitán de este equipo que seguramente hará su mejor esfuerzo. Tenemos buen promedio, pero está por verse muchas cosas aquí en esta cancha. Daniel Sosa, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Qué gusto que me invitaran a su basto pasto. Daniel Sosa, para los que no lo ubiquen, es un ex futbolista, ex portero. ¿Hasta qué nivel llegaste? ¿De FIFA o de yo? Yo llegué como a un nivel de tercera. O sea, hasta la tercera y después ya dije, no puedo más. Perfecto. Daniel tiene su currículum, además de la comedia, de fútbol. De fútbol. Está poco, pero ahí está. Tuito tiene un video de Mostrando Solidad. Marigol, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, Daniel. Nerviosa porque siento que nada más me invitaste por ese video, que fue hace como seis años. O sea, ya no sé si le pego así. ¿Por qué me dices hasta ahorita? No sé, o sea, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. Juanda Penagos, de Disney Channel para el Mundo. Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, señor. Mucho gusto. Pues con ganas, ¿no? De dar todo. Dar el 100% y pues aquí andamos. Gracias. Y trae, ahí como lo ven también con su pants. Y traen un calzado muy adecuado, profesional. Sí, es que, ¿sabes qué? Es un nivel extra de dificultad para el que recibimos en el equipo. ¿Sabes qué? Lleven un nivel extra para romper paradigmas. Chucho Dom. ¿De dónde viene? Ok, veo, sé. Cuidados, comediante, tiembla, Daniel. Sí, sí me sentí el chanfle. Sentiste el chiste, ¿no? El, ¿cómo se dice? Top y el remate. El jalón de tapete que le dices, exactamente. Ah, ya sé. Como es un chavo y una chava y luego otro chavo, dije, nos falta una chava. ¿No? Entonces, con nosotros, chava. Vamos a conocer el señor Salvador. Muy bien. Vamos a completar. Manu Negrete. ¿Cómo estás? Junior, ¿cómo estás, Manu? Listos, listos para dar todo en la gancha y dejar todo en el campo. Tiro al ángulo. Valor, un punto. Vamos a hacerlo como ruleta. Tiramos uno y uno. Ah, no, ¿verdad? Venga. ¡Eso! No, tremendo, al ángulo. Así estuvo. No sé si vieron, pero pasó así rozando el pasto. Viene Marianita, viene Marianita. Sí, Mariana. Con el sol en la cara. Sí, porque ahí viene. ¡Ay! ¡No manches! Jugamos todos los martes, ¿no? Ah, no sé, feliz, claro. Ahorita vemos el más pendejo, ahorita lo pendejo. ¡Viene Juanda! ¡Venga! ¡Juanda Penagos! ¡Venga, Juanda! Eso no es mi equipo, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, chinga tu madre, perdón. ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Uy! ¿Listo, Leo? Viene Leo, ¿qué opinas de Leo? No, me está dando pena. ¿Te está dando pena? Es que me dijiste que lo trajera yo, no lo iba a traer. No, pero es que es para que hay variedad en el equipo. En la casa. No, que lo que seguramente va a pasar es que lo voy a hacer peor que mi mujer. Entonces, pues bueno, aquí será la burla. Pero no importa, no pasa nada. No te preocupes, quedan muchas posibilidades de burla de varias personas. Leo, ahí cómo me ven eso. Mira. ¡No lo levantó, brother! ¿Lo hizo para que no me sintiera mal? No, es la estrategia, muy bien, como le enseñamos, güey. Sí, que se confíen, que se confíen. Mira nada más, velo, velo. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Venga, chava! Lo tienes ahí, es tuyo. Mira, este güey, mira. Este güey es nuestro caballo. Caballo de Troya. Lo metimos ahí, nada para... Daniel Sosa. Es para... Para que no se la crean. Bueno, vas tú, Daniel Boy, venga. Jordi el... Es Jordi el niño Troya. Va Manu Negrete. Espérame, Manu, va a tirar. ¡Espera! ¡Volten a verlo! Yo sí te estoy viendo, Manu. ¡Mejor que Negrete! ¡Y cabrón! Marcador 0 a 0. Ahí está. ¿Listo? Una. Es como el chanfle, míralo. Míralo, mira. ¿Qué pasó? Ni a la portería, güey. A ver, ¿qué pasó? Es más, el primero, el primero, mi querísimo Daniel. Ahí está. Mira, mira. Mariana, vamos a un poquito meter cizaña. Porque se ve que sí trae. Con la tarjeta todo el mes. ¿Por qué? Oye, ¿por qué le...? No mames, eso se inspira, güey. Oye, ¿eh? ¡Ay, no mames! Este... Vas, Wanda, vas. Pégale al rosa. ¡Ay! Así. Ahí va. ¡Ay! Lo acaban de tatuar y ni así se le ha quitado la sensibilidad del toque. Miren ustedes. Mira. El niño de cobre. ¡Uy! Muy bien, chiquito. ¡Uy, uy! ¡Uy, bonito! ¡Uy, precioso! No sé por qué cada que le va a pegar Manu un tono. Nos volteamos. Vamos a darle. Foco, foco a Manu. Foco a Manu. ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Mira, cabrón! ¡Uy! A ver, vamos a ver cómo le va. Porque... Porque aparentemente sí traes, pero no has levantado nada, ¿eh? Es la... Sí. Sí, sí, pero no. Pero sí se ve. Ahí va el tiro. ¡Uy! 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 El último tiro de Mariana. Pégale al monito. Y... Juanda ya se hartó, güey. Va a meterla ahorita al ángulo muy cañón. ¡Vamos, Juanda! ¡Vamos, Juanda! ¡Ese es todo! Ya, chucho, ya. Terminalo. Lo bueno es que imita la... Mira, está imitando esta ocasión a Nukin. ¿Se paga como por Temo o es ya su proga? Es imitación, es imitación. Es muy bueno imitando. ¡Eso! ¡Uy! Aquí viene, aquí viene Lorenzo Insigne y Región 20. ¡Chava! ¡Venga nada más! ¡Chava! ¡Ay! ¡Venga, le levantó también! ¡Ay! ¡Maru! ¡Maru! ¡Venga, Maru! ¡Venga, güey! Por tu papá, ¿eh? Por tu papá. Por tu papá. Pero a penalo, tío, líder. Por tu pack. Sí. Por tu pack. ¡Ay! ¡Ata fina! El último, sigue siendo para ahí. El último de Dani. De toda la ronda. Mike Wasowski. ¡Y nada! Gracias, señores. Vamos por un punto. Tiro al travesaño. ¿Ok? Tiro al travesaño. Padrón, un punto. Toma distancia. La pone donde sea. Y mira nada más. ¡Uy! ¡Venga, venga! Mira, este, el señor Manu Negrete. ¿Qué era Manu Negrete? Manu Negrete es músico. Es, es compositor de grandes canciones del escorpión dorado. ¡Y míralo! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Qué bárbaros! Va, va, Chava. El niño de cobre. El niño de cobre del periodismo. ¡Pero ese me tirco! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Cas! ¡Pero! Se acaba de ir de pinta. O sea, ahí como ves, viene de pinta. Él iba a entrar a la secundaria, pero se fue de pinta con otro. De la Secu 23. Y nunca regresó. Y nunca regresó. Desde 1800. Esos casos. Esos casos. No, este señor, más que el deporte, es una forma de mover el cuerpo, ¿no? Vean nada más. Un estilo de vida. Él en vez de deporte, ¿quién es de deporte? ¡Mira nada más! Empieza a haber problemas, empieza a haber problemas. Ahorita no estamos riendo y todo, pero al rato en el coche. ¡Qué oso! ¡Qué pena! No me gustó, como me dijiste, enfrente de los muchachos. ¿Cómo me hablaste? Enfrente de los muchachos. Ese tono, no me gusta que lo utilices delante de los demás. Es claramente como ella es el hombre de la relación. No tengo paso nada, güey. Los divertimos, ¿no? Pero pues tiene razón, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Le descubrí su truco de mañana. A ver. Hace un pequeño salto antes de iniciar como medio de chanfle. Es para acomodarse las rodillas. ¿Ves? No, no, no. Es el travesaño. Daniel, que está estrenando su nuevo especial de comedia, tengo entendido. ¿Puedes tener un programa de entrevistas con mis amigos comediantes? ¿A poco van a ser? Por fin, lo que México esperaba, una colaboración entre Richo Farrell, Daniel Sosa, Alex Fernández y los que siempre están. Exactamente, y es la primera vez que le voy a preguntar cómo empezaron en el stand-up a todos. No, esa pregunta jamás he hecho. De hecho, ahí cuando salga les digo, vean para que se enteren. No se imaginan que algunos de ellos tuvieron trabajos normales antes. Exacto. Lo juro, en exclusiva, vean el programa. Venga, venga, un poquito más. No, despejó como portero. Parece que era un poquito más a la derecha, pero iba bien. Como portero de tranviarios. Si me permites hacer el análisis. Hasta sus tiros dan risa. Leo, adelante, Leo, te escucho. Así es, Alex. Si me permites hacer el análisis, la pelota iba justamente casi, casi, pero sin embargo se fue para otro lado. Con permiso, gracias. Fíjate, de mis jugadores, Manu es el que mejor le ha estado pegando. Ok. Digo, también te tienes a chucho en tu equipo. Mira, cabrón. Ahí te va. Mira, cabrón. Le va a pegar, le va a pegar a Andrés Manuel o no le va a pegar a Andrés Manuel? Estamos confiados de que se puede vencer a El Viento, que es opresor, es derecha, pero vamos a... Sí, sí. Orale. Viene, Leo, ahí está, ahí está. Muy bien, viene Marianita, que es una de las mejores jugadoras que hay en la actualidad. En TikTok. En TikTok. En donde esté ella es de las mejores jugadoras. Una vez me buscó el equipo de América Femenil. ¿En serio? ¿Y luego? ¿Y luego? No, les dije que no. Espérame, la va a acomodar. La acomoda. Ahí está, ya lo definió. Ahí está. Venga, Monty. Esta es tuya, Monty. Le voy a poner audio especial. Hay mucho... Audio especializado al golpe. Hay aquí entre el otro equipo. Están jugando un poquito chueco. Ahí va el gol. ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando a Monty? Manu Negrete al balón. Y mira, te lo va a demostrar en este tiro. Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¡No, bro! ¡Bajo la presión! ¡Y chavite! Ahí va, chava. No se me haces las piernas tan amor, pa. No, no, no. ¿Cuáles? Mira. ¡Terrera, mamá! Mira, cae, cae. ¡Viene a Leo! Lo tienes ahí, es tuyo. ¡Viene Leo! Yo voy a ver el bar. Yo vi que no hubo nada. No sé qué pasó. Yo no vi nada. Legal, legal todo. Es como cuando me aventó la bola él, güey. Es el karma. Lo siento. Mariana, Mariana tiene unos dedos que los acaban de operar. Se quitó estos dos dedos. Sí, sí. Ahí los tenemos, de hecho. Los tienen en una vitrina. ¿Qué dicen? Bota por ahí. A ver, ahí está. ¡Ahí, no! Quiero cambiar de técnica de tres dedos, así que abranse. Ah, va. A ver. Ahí va de tres dedos. ¡Ah, no, bueno! De tres dedos le va a venir a dar. Ay, por Dios, el pupú le mató a la babúa. ¡Hala! No, pero le pegaste mejor, Monty. Le pegó mejor. Ceros. Nadie para nadie. Tiro al aro giratorio. Valor, dos puntos. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien, con eso estamos entendidos. Ahora, ese anillo, ¿de dónde lo sacaste? Es de Chava. Es de Chava. Pues ahora sí, señores y señores, vamos a darle al anillo giratorio de Chava, mejor conocido como el TOAS, le entran. ¿Ok? Esta tecnología, ¿de dónde es esa tecnología, mi querido Leo? Es alemana, es alemana. Se trajo desde Leipzig y es algo que utiliza justamente la selección teutona para entrenar. En estos momentos se prepara para hacer el tiro. Este tiro, ¿cómo se va a llamar, Dani? Se va a llamar el tiro del tigre. Ah, increíble. Tiro del tigre, vean nada más. El tipo de garra sapo que le va a meter. Ahora sí era el travesaño, Dani. ¿Qué pasó? ¿Cuál se repite? Oye, qué mal estuvo eso, ¿eh? Descalzo, Chava, descalzo, ¿eh? Cuidado. Por unos tenis nueves. ¡Ay! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le va a pegar a Alex Monty. ¡Purena más! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí se metió, yo la vi. Yo la vi, señores. Cerquititita. Sí, estuvo bueno, ¿eh? Vengo yo solo, está Chucho parado, conocido como la estatua de la portería. ¿Listo? Viene para ustedes, digo, vengo para ustedes. Solito. ¡Ay, ay, ay, ay! Dos travesaños. Como ya estamos de vacaciones, pues cada quien narra su tiro. Observo yo, la tengo yo. Me cago yo. ¡Ay! Ahora, Chava, el niño Troya, van a dar su tiro. No, 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 me confundo. No manches, ¿qué pasó? Aquí las personas lo pueden pensar en dos cosas a la vez. Cosa que la vas a cagar. Cosa que... Amarillo para Gasparín, güey. Claramente, ¿cómo le aventaron algo? Amarillo para Gasparín. Tiene una hormiga así con los tachos por delante. Sí, 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 se vio claramente. No puede ser que no tenga fuerza en sus piernas. Estás de acuerdo, se ve bien nutrido el señor. A ver, así como hubo un peje en el otro equipo, quiero que haya otro peje. ¿Qué me cuenta usted, señor presidente, por este tiro que va a hacer? Se va a tirar desde acá para que se vea cómo se gira. Es un sistema potente. Ya, ya, valiendo madre. Está harto, va a sacar la casta, el aro gira. Alex lo ve. ¿Qué? ¿Se fue? Quiero que vean nada más la tranquilidad del señor Leo. Como Leo está tranquilo, Leo viene en su pedo y así va. ¿Qué onda? ¡Ay, ay, ay, ay! Manu, que viene desde Pumas. ¡Ay! ¡Ay! Aguas, quiten en las hormigas, los gusanos. ¡Ay! ¡Venga, Domio! Este es tuyo, amigo. Este es tuyo, brother. Yo ya llevo estrés. Tienes tres, viene Shusho. Le reza a... ¡Ay! Al dios de los vizcos. Ahí está, listos. Viene Dali. ¡Ay! Es que era un tiro de ayuda. Era... ¿Lo mío? Sí. Otro punto para la ignorancia, Alex. Muchachos, muchas gracias. Último... Último reto. Golpea al peluche. Valor, un punto. Peluche pequeño, dos puntos. Listo, muchachos. Es la última oportunidad para sacar la casta. En realidad, es parte de las sorpresas que les teníamos, ¿no? Lo platicamos antes, quedamos que no íbamos a notar ni un solo punto para verlos como muy pendejos. En el último reto. Ya todo el mundo se mostrará sus habilidades. Todos. Ese es tuya, Monty. Grábale. El primer punto. El primer punto del equipo. El primer punto del equipo es para... ¡Ay! ¡No seas mamón! Viene Mariana. Mariana a darnos el punto número uno al equipo. Que tú quieras. Venga. ¡Pum! ¡Ay! Que por cierto, ¿sabes cuál es el sol que trepa paredes? No me digas, el sorprendente hombre de araña. Vamos a la siguiente dosis de humor. La dosis de humor aquí va a borbotones. Comediantes, al fin y al cabo, ¿no? O sea, Eduardo Rico ahorita se está retorciendo, güey. No, ya lleva rato. Mira, mira nada más cuando. Y viene... ¡Ay, ay, ay! Viene Manu, le va a... Y se va a poner un perfil distinto, ¿eh? ¡Tres dedos, señoras y señores! ¡Cuidado! ¡Viene Manu! ¡Ay! Y dice... ¡Eso! ¡Ay! ¡Sí! ¡Dos puntos! ¡Ya! Viene Leo. No te presiones, ¿eh? No te presiones, pues ya valiste madre. Estuvo muy... Estuvo impresionante como a pesar de las condiciones logras salir adelante. Yo sabía, yo sabía. ¡Ese tiro! Mira, lo mira. ¡Ay, hombre! Y se encabrona. Y tira el manotan... ¡Corte de manga! Viene Chucho. Viene Chucho. Viene Chucha. Ya la tiene medida. ¡Chucho! ¡Cachucho! ¡Ay! ¡Cachucho! Winston Churchill de joven. Viene el dios de los pasos innecesarios. ¡El dios del espacio! ¡Ay, ay, ay! Vean la importancia. Ya tenemos algo en común, señor. ¡Qué bueno! Viene Manu. ¡Ven más! ¡Ay! Estuvo casi... Casi adentro. Nat. Ni Navarrete. ¡Concéntrate! Ni Navarrete buscando titularidad. Y ahí está Leo. ¡Qué no puede! Es que... ¿Qué pasa ahí, Mariana? No podía con la mano. Dijeron que se podía agarrar con la mano. ¡A ver, la cámara! ¡Ay, no, Lord Wood! ¡Oye, qué asco! ¡Ay, no, Lord Wood! ¡Oye, qué asco! ¡Ay, no, Lord Wood! ¡Se cuenta el vómito! ¡Qué asco! ¡Oye, que... This is a young Winston Churchill. The future prime minister prepares. A pesar de que trae pañales, va a ser uno de los tiros más importantes. Sí, ok. The young Winston Churchill es about... Ok. Viene... No sé si es Chucho o Blue Demon. Uno de los dos. ¡Oh, mami! Va. ¿Por qué no le puedo dejar de ver las nalgas picas, por favor, señor? ¡Me robó! ¡Ay! Si lo hubiera dado, ese calado, ¿eh? Sosafado. Este tiro es el sosafado. Esto sí está safado. Mirad. ¡Safa! ¡Ay, sí lo tocó! ¡No lo tocó! ¡Sí lo tocó, señoras y señores! El tenis combinados... ¡Eso es! ¿Qué debes? ¡Sí! Míralo ya. Míralo. 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Yo sí vi. Sí, ¿no? Yo sí vi. La patita. La patita, güey. La patita. ¿Qué dijo? Todo. Eso dijo. Sí, sí, sí. ¿Qué le prometiste? Mariana, ¿qué le prometiste? ¿Qué les puedo decir? Si la tiran, sí. Ok. No puede caminar. ¿Qué le habrá prometido? Dice... Lo que sea, se va a quedar con las ganas. No quiero presionarte, pero si le das a alguno de los pequeños empatas y llevas esto a muerte súbita. Ok, pues mira, tengo el equipo en el hombro, así como a la comedia en otros años, entonces estoy acostumbrado a la presión. Ya la has rescatado otras veces. Ya rescaté otras veces. ¡Ay! ¡Ay! Está abierta con efecto. Le va a pegar con defecto. Mírala, míralo, mira. ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué bueno! ¡MVP! 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 Es un triunfo con sabor agridulce. Sí. La verdad, se veía venir, ¿no? O sea, en tu casa, con tus amigos. Se me respeta. Se veía un poco uniformes. Mariana prometía y ni un solo punto, ¿eh? No, ya sé. Bueno, es que cuando tienes tanto tiempo libre y se la pasan acá practicando todo el día. Una que no conoce la cancha. Cuando no tienes trabajo. Cuando no hay reconocimiento de cancha duele, duele totalmente. Nos mandan un refuerzo. Leo, ¿qué puedes decir acerca de que te dijo que tú eres un refuerzo? Pues lo dicho, ¿sí? Al rato vamos a ver. No, pero se hizo lo que se pudo. Estamos muy contentos de haber participado y lo bueno es que nos divertimos, ¿sí o no, señores? Bueno, muchachos, muchas gracias a todos los que le dieron play a este video. Gracias al equipo retador. Nos lo pasamos muy bien. Gracias por invitarnos. Yo estoy muy feliz. Por otras cosas, pero estoy muy feliz. No por esto. No por otras cosas. Muchas gracias por ser parte de este experimento del Señor. Ya sabes qué. Vamos a hacer esto, güey. Grandes experimentos que sacamos. Es viral. Hashtag viral. Digan a todos estos muchachos en sus diferentes trincheras porque uff, uff, consacan cosas como... Ya no saben ni qué. Ya no saben ni qué anunciar, ¿no? No sé de dónde le sale tanta cosa. Papas que sí refresco, mañana que sí pañales para jóvenes. Estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. Al equipo de casa, muchas gracias. MVP, Manu Negrete, Shushodom no hizo nada, Juanda tampoco hoy, yo, adiós. Como Mariana no vamos a exponerle a ese tipo de cosas para que se le quite la depresión, ella va a tirar también y va a acribillar a uno de sus compañeros. Porque decidí que, o sea, que la verdad sí fueron muy malos, ¿no? Tiene razón, mátalos. Muy malo, se lo merecen. Por favor. ¿Quién habrá sido el peor de los tres? Pues no quiero... ¿Quién? ¿Chava? Chavita, perdóname. Ya ha andado un mamón desde que metió dos puntos, güey. Ah, mames, güey. ¿Es el MVP? ¿Es el MVP? Híjole, baby. ¿Qué es lo que hizo eso? Pregútenles, ¿cómo le fue? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está salando! ¡Está dando miedo, eh! ¡Está dando miedo! ¡Tápate, mi amor! ¡Vas, banda! ¡No! ¡Ah, no le dio! ¡No, no, lo metió! Me dio mucha lástima, muchachos. Por mi seguridad voy a ver para que, pues, no me duela. Sí, señor. Ok, va. ¡Ay! ¡Eleve! ¡Eleve! ¡Ay! ¡Te va a poner! ¡Y hasta se puso tenis! ¡Ay, ven! ¡Eleve! ¡Suscríbete al canal!